Muchas gracias. Quiero comenzar esta intervención trasladando nuestro más sentido pésame a la familia de los fallecidos, nuestro apoyo a todos los afectados y nuestro reconocimiento a los voluntarios que estos días se han desplazado hasta Valencia. Señor ministro, me imagino que hasta usted reconocerá que no es usted el que debería estar aquí haciendo esta comparecencia. Aquí hoy debería estar Sánchez dando la cara, explicando por qué no movió un solo dedo desde el primer día, explicando por qué el día de la riada la prioridad del gobierno era colocar a los suyos en televisión española y no socorrer a los valencianos. Y debería estar también Teresa Rivera, que es la responsable directa de que no se hayan ejecutado presas, incluso algunas de ellas anunciadas por su propio partido y que sin duda hubieran salvado vidas y reducido significativamente los daños, pero según ella la culpa es de las víctimas que no se toman demasiado en serio las alertas. Y por supuesto Sánchez, huido, a decir en esa cumbre del clima que el cambio climático mata y usted aquí diciendo que la culpa es de los ciudadanos que emiten CO2. Pues mire, lo que mata es no declarar la situación de emergencia. Lo que mata es quedarse cruzado de brazos viendo la catástrofe, sin mover un solo dedo, por puro interés político. Lo que mata es no haber construido las obras y haber derrumbado las presas por puro fanatismo climático. Eso es lo que mata y no el cambio climático. Entendemos que Sánchez se esconda porque para los españoles su presencia se ha vuelto un insulto insoportable tal como se demostró en Paiporta, con un descaro y una chulería absolutamente intolerable y que por supuesto mereció todo el reproche y más. Qué triste, pero qué merecido se lo tienen saber que fuera de estas alfombras y de sus sedes los españoles no les quieren. Pero más allá de la conocida altanería y cobardía que Sánchez ha demostrado con los españoles que lo han perdido todo, aquí han quedado claras varias cosas. En primer lugar que tenemos un gobierno malintencionado que ha actuado con dolo, que ha abandonado a los valencianos a su suerte vengándose de que no hayan elegido un gobierno regional del Partido Socialista, que tenía pleno conocimiento de la gravedad de los hechos y que no actuó. Pero cuando hay que salvar vidas, ustedes de repente se ponen exquisitos con las competencias y dicen que no tienen ninguna capacidad de maniobra ante la mayor catástrofe natural de los últimos tiempos. ¿Qué considerados son ustedes con las cosas que les interesan? Desde la incapacidad manifiesta de un gobierno valenciano que no envió la alerta a tiempo hasta la omisión del deber de socorro del gobierno de España por puro interés político. Los españoles están muy por encima de su gobierno. ¿Cómo puede ser posible que desde el primer momento pudieran llegar hasta allí cientos de españoles limpiando las calles y sin embargo allí no hubiera efectivos atendiendo a las familias que se habían quedado aisladas viviendo en el fango? Allí hay gente ayudando que ha tenido más capacidad de organización que todos los ministerios juntos para los que ustedes solamente han tenido insultos con la ayuda de sus satélites mediáticos. Allí había gente que se estaba poniendo cinta aislante en los pantalones mientras la ministra de defensa decía que a veces no se puede llegar a todo. Pues mire, es que no se trata de llegar a todo, se trata de llegar a lo importante y lo importante para ustedes el día de la riada era colocar a los suyos en televisión española. Esa es la verdad. Y que Sánchez salga esta semana diciendo que tenemos que salir todos a los balcones a aplaudirle es de una poca vergüenza que bien podríamos achacarla a un episodio de enajenación si no fuera porque conocemos la catadura del susodicho. El Estado somos todos es mentira. Ustedes no hacen más que subir los impuestos a los españoles que viven por y para pagar y pagar y pagar en nombre de un Estado que cuando se le necesita no existe. Ustedes han dicho que van a aplazar el pago del IRPF a 2025. Oiga que 2025 es pasado mañana. ¿Cómo van a pagar la gente que lo ha perdido todo hoy o dentro de seis meses su impuesto? Una gente que lo ha perdido absolutamente todo. ¿Cómo lo van a pagar? ¿Y a dónde va ese dinero? Porque a la sanidad no va. A la sanidad no va. A la educación no va. A los trenes está la vista que no. Ustedes hacen récord en recaudación y cuando ocurre una desgracia como la de Valencia son los españoles de a pie los que tienen que coger su coche e irse hasta allí a atender a la gente porque el Estado ni está ni se le espera. Que cuando tuvo lugar el terremoto de Marruecos apenas tardaron unas horas en enviar la ayuda. Pero como en Valencia no gobiernan los suyos pues que se aguanten los valencianos. Hasta hace poco la consecuencia de esto había sido económica pero aquí hay mucha gente que ha perdido la vida y eso marca un punto de no retorno. Porque todos ustedes han estado poniendo parches y paños calientes toda la vida. Los unos y los otros. Los unos, el Partido Popular que desplazó la batalla cultural por la gestión y han demostrado que ni batalla cultural ni gestión ni nada. Y el Partido Socialista que se dice en el gobierno de la gente y de la justicia social y se han quedado inmóviles viendo cómo se destrozaban los barrios obreros de Valencia. Demostrando que sólo son una clase privilegiada que se alimenta de la desgracia de los españoles más humildes. Ustedes dicen que han estado allí desde el primer momento. Se nota muchísimo que ustedes no han estado allí. Es que allí no han llegado. Hay pueblos donde las fuerzas no han llegado. Allí lo que hay son voluntarios y hay policías y guardias civiles que se han pedido días de vacaciones para ir allí a ayudar porque no los han mandado y los han tenido maniatados. Usted dice que ¿por qué preguntamos dónde está Sánchez? Que Sánchez está en Valencia. Claro que ha estado y tuvo que salir por patas porque a los españoles le han recordado lo que piensan de él otra vez. Sánchez tendría que estar aquí dando la cara. Los que no quieren ser vencidos por la verdad terminan siendo vencidos por el error y en su caso además por el sectarismo y por el trato más inhumano que se ha dispensado jamás a una gente que lo ha perdido absolutamente todo con la gestión criminal de su gobierno. Muchas gracias.